Yo observo en la Asamblea Legislativa, como nunca, de verdad, una confrontación que también se da entre las diputadas, ¿verdad? O, otra cosa que es muy dolorosa, es un silencio que grita, un silencio que no da apoyo, porque yo supongo que Andrea ha recibido muchos apoyos explícitos y algunos silencios muy ensordecedores también. Bien, ¿cómo se explica este fenómeno y cómo lo podemos, digamos, digerir para ir entendiendo también las responsabilidades que nos competen a cada uno? Cuerpo de mujer no significa conciencia de género, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro. Hay mujeres que reproducen la violencia de formas absolutamente patriarcales, ¿verdad? Y además está muy normalizado, está totalmente normalizado. Entonces resulta que sí, la forma de sobrevivir es asumiendo las mismas posturas que se asumen, digamos, desde el ejercicio tradicional de la política, ¿verdad? Y esa es una forma como algunas mujeres lastimosamente sobreviven en estos espacios. Ahí, digamos, hay una responsabilidad que yo siempre lo he planteado que tiene que ver también con los partidos políticos. Es que el tema no es que lleguen solamente mujeres, ¿verdad? No es que lleguen biológicamente mujeres. Es que, vamos a ver, tenemos que generar todo un proceso de acompañamiento, de capacitación, de, digamos, generación de liderazgos para que también, bueno, ¿cuáles son las mujeres que están llegando? ¿Verdad? Para eso es que fue que la última reforma se colocó como parte de la deuda política todo el tema de un porcentaje para capacitación. Pero bueno, no lo están ejecutando. No estamos porque amenacen a nadie, ¿verdad? Lo que sí me chocó es decir, o sea, tras de que estamos en este contexto de recibir la amenaza, ahora tengo que defender la credibilidad de una amenaza de muerte. Sí, le toca probarlo a usted. Entonces, eso fue como doblemente ofensivo. Y creo que, a ver, en el tema de género, la que es experta es doña Marcela, pero creo que esto además trasciende el tema de género porque es la situación en la que estamos viviendo que se ha normalizado tanto la violencia a las personas adversarias a este gobierno que se minimizan las amenazas de muerte.